¿Pensa que están ahora mismo aquí de paisano muchos policías nacionales, bomberos y militares que van a venir el lunes con nosotros en esa caravana, que está todo el mundo invitado porque os garantizo que vamos a llegar y vamos a repartir todo esto que están haciendo estas señoras aquí tan amables, la ropita clasificada por tallas, los zapatos clasificados por tallas, juntidos los pares, lo vamos a repartir a la gente, no lo vamos a dejar en ninguna ONG, en ninguna asociación, en ningún sitio, se lo vamos a dar en mano a la gente que lo necesita. Emma, compañera, querida compañera, es que lo que vimos, os cuento muy brevemente porque no lo contamos en un tiempo, en la siguiente señores, el compañero Victorius colocamos una satélite tipo los más tipo Stanley en la zona donde sabíamos, estaba un kilómetro de donde paraba la conexión, pero nos contaban que en esa zona de Paiporta era donde estaba de verdad el desastre, pero lo que vimos eran calles enteras donde no se podía entrar, o sea, que siguen sin tocar todavía porque los coches impiden la entrada. Desgraciadamente vimos los garajes con los cuerpos de los vecinos en los parkings, vimos gente que estaba haciendo la compra y que vino la ola y que está ahí dentro. O sea, cuando tú ves todo eso en manga, cuando lo ves, dices, no me lo puedo creer, y la gente nos pedía ayuda y además nos da igual si es la comunidad, si es el gobierno, nos da igual. Se sentían abandonados. Las primeras 48 horas son dramáticas. Yo me pregunto de verdad, si un bebé hubiese ido salvado, ¿cuánta gente con intervención de todo el mundo a la vez podía haber sido salvado? ¿Cuánta gente? Hemos visto a Ángeles, hemos visto a una niña con su madre agarradas encima del coche, la hemos visto tú y yo. Entonces, te cambia la vida, ¿no? Dices, hay que ayudar. Es necesario, es necesario ayudar y solo estando allí y viendo esas cosas, se enciende. La televisión, lo que se hizo en Horizonte, ha hecho que mucha gente vea una realidad, pero hay pueblos sepultados. Si han encontrado 200 y pico cadáveres y hay 1.900 desaparecidos, no hay que ser un lumbrero para echar las cuentas. Todavía hay que encontrar muchos más. Ojalá. Y si hay gente que no se ha salvado por no ir antes, espero que mucha gente tenga que pagar por eso. Porque es muy triste que el pueblo sea el que esté salvando. Ángel, se depurarán responsabilidades, seguro. Ojalá. Y tenemos que aprender de todo esto. Os mando un abrazo enorme a los dos y gracias por haber compartido todo esto y por mostrarnos esa imagen de ayuda y de solidaridad. Gracias.